El Centro Comercial Mayales Plaza tiene una programación especial para disfrutar el encanto que trae el mes de octubre. En octubre Mayales Plaza Comercial se convierte en un lugar mágico y encantado del que no querrás perder. Durante todo el mes de octubre nuestro Centro Comercial se convierte en un lugar de cuento de hadas, maravillas y misterios. Participa de nuestras actividades de premiación al instante los días martes y miércoles y en sorteos promocionales cada 15 días. Regresa el receso escolar del 9 al 12 de octubre, inscríbete a través de nuestras redes sociales y disfruta de todos nuestros eventos. Este 13 de octubre los queremos invitar al evento que vamos a hacer en alianza con la Liga Contra el Cáncer seccional Cesar. Tocaremos temas sobre la prevención y los invitaremos a todos ustedes a donar de corazón para la Radio Tón. Desde Yarmatocomo para este 31 de octubre y disfruta de todo lo que tenemos para ti. Sería encantada con el show de La Bella y la Bestia y muchas sorpresas más. Porque Mayales Plaza Comercial te da mucho más. Mayales Plaza Comercial Solamente te como nuestra ciudad